Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo yo, lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir Mix Navidad y YXY, 2013 Y ahora, el campo de los DJs Mezclas YXY, exclusivas Porque somos así Sangre moral Estas YXY, exclusivas El campo de los DJs Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanta, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará El amor que yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando estoy oculta allá tras los cerros, y yo oye susurro de los hierbales Y eso que regresa ya mi morena, quiero todo con las vistas del valle Mezclas YXY, exclusivas En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Música Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón 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 Háganle una rueda, Juana, que ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve de negra que entusiascan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mezclas YXY, exclusivas Precaución que llega a los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Rápido y llamo fuera de base Ponte, 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 yo tengo lo que juzgo Ponte, 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 ponte El capo de los DJs. 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 TARDÍ MIS Por último Queremos ver los brazos bien alto MÁS 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 ALTO PERFECTO Mitza UN MEÑO de T LERITIANT Y ensuite 2013 Año nuevo Entre pitos y matracas, entre pitos y matracas Las mujeres y los hombres, un reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con tal rujo y con solteridad Porque somos así, sangre morena Somos esos dineros canos, oh Valeri tú Ay, oh Valeri tú, oh tu, oh tu pecho Vaya de favor Navidad y muerte, tradición del año Algunos van alegres, otros van llorando Navidad y muerte, tradición del año Algunos van alegres, otros van llorando Nodמ�star, Were you things that you love to know? Nod lembas, estar como un ton付yeling Córdoba la casa no se ha level Que haya una mujer mucus en solder Lo que la vida no se ha logrado Nod pembas, heartfelt o se maren Control de la casa no necesaria Nodemstar, nodemstar Cosa-no-paña, ticket una mujer Que creda de Нет, administratura O Du salmonán, déverete amor V栽 Ça lo salta alReal así, Tú eres mi amor A ver toda la vida, tú Cosa estaré con respiro Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidar de ti Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Sabonante, rogaré Sabonante, rogaré Sabonante, rogaré Arriba con la selección Arriba con la selección Dale, dale aficionado Apoya a tu selección Tu pasión por la selecta Ahora debes demostrar Arriba con la selección Arriba con la selección El himno de la afición También de la selección Bueno, antes que nada quiero decirle a la afición Que lo que es verdad que es un chambrerillo Es que andan circulando ahí en las tortillerías Y toda la babosada Solamente es un chambrerillo Porque realmente nosotros como seres humanos Descendientes de los monos y de los cavernícolas Nosotros nunca aceptamos dinero Nosotros nunca hemos aceptado ningún piso que nos hayan dado Y realmente yo no he aceptado ninguna cuestión de piso Yo ando viajando en bus Yo tengo un coral Que lo compré en el parque Con 24 dólares de saldo Entonces yo no puedo decirme así Mi mente por dentro Víctor Tul se fue agueviado De la nación Yo siento que a mí Este señor negrito Que le está dando la mano a todos Me hizo brujería Y él me ha de haber hecho brujería Me ha de haber hecho un entierro Y por eso me han zampado en este chanchullo Que realmente Yo no tuve nada que ver A uno lo están metiendo Y una agustada Que yo no tuve nada que ver Porque a mí Por ejemplo Me dijeron ojo A mí me han hecho ojo Realmente Si no agarras piso aquí Entonces A mí me está acusando De haber agarrado Algunas chílicas Pero yo no agarré ni 5 Yo tal vez con 10 colones Agarré Pero de ahí no agarré nada Entonces Yo dije Si me dejo meter 5 goles Por México Voy a tener 5 gallinas Entonces Y en el tranza de monte Y dijo Mirá Si te dejas en parco Te voy a dar La carne es débil Uno es tonto De si puentes es tonto Tú querías cumbia Coge cumbia Coge cumbia ¿Tú qué? Soltala Soltala Solta a Ericko Solta a Ericko Soltala ¿A qué eres el destino Ericko? Soltala Ericka Soltala Ericka ¡Ay! ¡Cortad la mano! ¡Cortadla! 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 ¡Oja a ver! ¡Va como se llama la vieja! ¡Ya! ¡Saltad porque está preñada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va a ver! ¡Va a traer la joven a la casa! ¡Va a traer la joven a la casa! ¡No quiero que vayan a llegar a la casa! ¡Sí! ¡En mi mundo! ¡Que los idiotas no existen! ¡Chonatan! ¡Ya no con el combo de los rompediscotecas! ¡Discoteca! ¡Dij!